Y hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al capítulo 12 de HousePine Vamos a hacer hasta el nivel 152, como ya sabéis Y vamos a ello, vamos a pintar rápidamente, a ver que tal se nos da en este vídeo Vale, hago un corte y volvemos Ok, se me había olvidado quitar el wifi Antes de que se me salga el primer anuncio ya quito el wifi Vale, porque si no nos vamos a agobiar todos y vamos a ver todos los anuncios que no queremos verlos Y... hacemos esta cara Y esta casa se tenía dos caras para pintar Eso va bien para el nivel mío, porque mi nivel en HousePine es una caca Nivel raro, perfecto Ya en HousePine se me van acabando los títulos Porque... A ver, 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 a ver A ver, a ver, a ver A ver A ver Vale, en HousePine se me van acabando los títulos Y el otro día, en el último vídeo, no sabía que título poner Y puse tanto hablar sin editar Y sin editar, porque no lo... Estaba hablando, ¿sabéis qué? Yo en la edición pongo emojis a los lados, eso a mí me gusta y todo eso Y al final no lo di en T Porque es que fue el último, el único título que se me ocurrió Porque otro no se me ocurría, no sabía qué poner de título Y... Ya se me acaban los títulos Para The HousePine O sea, dentro de poco habrá que acabar ya esta serie Que la quiero acabar ya, por Dios, quiero otro juego Estoy de HousePine Obviamente no nos lo pasaremos entero Si no haremos hasta los 200 niveles ¿Vale? Y vamos a ello Siguiente casa A ver, ¿te puedes mover? A ver... El único día que tenga un vídeo Hay un título Será el día que me toque una... Una ya me saldrá Una nueva esponja para pintar Y los demás no sabría qué poner Oh, fácil este nivel Esta casa facilita A ver cuando al último se me complica Por bocazas No, no Pues esta casa es bastante fácil Eso es perfecto Para mi nivel Otro nivel raro Lo raro es lo que me parece Es que te dan gemas Más gemas de lo normal Vale He visto la solución Perfecto Oh, qué fácil A ver, por aquí Vale, perfecto Pues ya estaría Siguiente casa ¿Vale? Hablamos un poco de la vida Como... ¿Qué os cuento de mi vida? El confundimiento es un aburrimiento Ya está ¿Os cuento algo más? No sé Es que no sé Que no sé No... Las ideas también para comentar En este juego Que solo hay que mover una esponja Pues... Se te acaban Y... Rápido Siguiente Siguiente nivel Ciento... Ciento cuarenta y ocho Próximo nivel Vale Pues... Movemos por aquí Esto también lo pintamos Y ahora El que queda es el típico Ah, pues no No es el típico cuadrado El típico cuadrado Que... Que te lleva dos minutos A ver como... Como se pinta Como me parece Que el que estoy por... Ese No, pues tampoco Pues... Vamos a pintar esta cara también De un verde Que por cierto Me gusta mucho Pero para una casa no Y no que voy a comentar Más... Más... Más veces Porque Iker De It's Recky 22 Me dijo que no comentara Si me gustan O no me gustan Los colores de la casa Pues yo no lo comento Sugerencias de los Suscriptores Ya sabéis También Jordi El que últimamente Está grabando Un montón con nosotros Me dijo la idea De hacer la... La biblioteca En Diaw City Por cierto Si nunca habéis visto Diaw City La tenéis en... En... Listas de reproducción Vale, pues... Y de ahí De mi mente Pues salió La piscina municipal No sé Por hacer algo más Y... Siguiente Vale Épico A ver si nos toca Por favor Parece... Parece que la casa Los rebordes sean... Señe me saldrá De... De bloques de oro De Minecraft No sé, eh Mi mente ha pensado en eso Es que me gusta tanto el Minecraft No sé, eh Bueno, también la hierba Se parece Es que la verdad Tiene muchos bloques parecidos Al Minecraft Este juego A que se han copiado A ver Por favor Una esponja Por favor Por favor Por favor Una mierda Para mí Bueno Eso nos ayuda Para... Para mejorar La ciudad Siguiente Y última casa Que acabamos con una Me ha gustado Si es así Dale un like Suscribiros al canal Y hasta la próxima Adiós